Las abejas viven y construyen en uno de los diseños arquitectónicos más eficientes, la colmena. La colmena no es tan solo el hogar de las abejas, sino que también funciona para almacenar su miel. Si tomamos un trocito del panífono de hermosa punta, está hecho de sedas hexagonales. ¿Y por qué girumis de las abejas? Ellas necesitan un diseño que les permita almacenar la mayor cantidad de miel con la menor cantidad de sed. Si quieren llenar un plano de igual tamaño y no desperdiciar espacio, solo tienen tres opciones. El cuadrado, el triángulo y el hexágono. Estos son polígonos regulares, formas con igual longitud e igual ángulo. Pero, ¿cuál es el mejor? Lo descubrimos con burbujas. Una burbuja es una porción de aire que se rodea de una línea capa de líquido. Las moléculas de aire están en el centro, ya que gracias a la atracción es más eficiente. Esto está genial, pero las moléculas de cabón que se encuentran en los bordes son obligadas a obtener una parte más pequeña. Dentro de la delgada capa de cabón, la atracción entre las moléculas dibujan a la burbuja, hasta que el arrastre de la tensión superficial se compensa con la presión del aire y se expande. Es por acuísica. Dos burbujas de cabón generan una intersección clara. Tres burbujas de jabón generan una intersección de 120 grados. Cuatro burbujas de jabón no generan una intersección cuadrada, sino que generan una intersección de 120 grados. Lo mismo que la de un hexágono. Si el objetivo es más relleno, con menos bordes, resulta ser la mejor opción del hexágono. También las conexiones de 120 grados es la disposición mecánicamente más estable, ya que las fuerzas que interactúan están en equilibrio. Es por esto que las burbujas de jabón llegan a estas conexiones. Esto fue calculado a fines del siglo XIX por el físico belga Joseph Latteo. Las burbujas de jabón pueden explicar perfectamente las colmenas. Lo curioso es que las abejas milíferas, también conocidas como abracas domésticas, generan resistencias circulares de celda. Y con el tiempo y calor que generan las abejas trabajando, así que a tensión superficial, jade un poco estas celdas que las saca hexagonales. Lo mismo que pasa con las burbujas de jabón. Mira de rajo un panel y vea este resultado final. Una colmena comparte y hermosa que sería el orgullo de cualquier arquitecto.